Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte I, convocó a una audiencia extraordinaria para escuchar, el 2 de febrero, a las partes implicadas en el indulto concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. La Corte ya ha notificado a las partes a una audiencia conjunta, en dos casos abiertos en supervisión de cumplimiento de sentencia, que son Barrios Altos y La Cantuta, informó la abogada Gloria Cano, directora de una de las organizaciones civiles que representan a los deudos de las víctimas de estas matanzas, tras el indulto a Alberto Fujimori.